Lo vi, lo escuché, me llamaron... Sí, 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 y además vi que el Cuervo Larroque... ¿Vos viste a quién es? El Cuervo Larroque estaba con el nombre de Scioli, boludo. Con el cana. No, a ver, ¿vos viste el juego The Age of Empires? ¿Viste el juego The Age of Empires? ¿Lo conoces el jueguito ese The Age of Empires? Bueno, pará, cuando vos tenés una intendencia, ¿qué tenés que hacer? Construir. Tenés que construir cloacas, tenés que construir sistemas... ¿Sí? Bien, ese es el tema. Cuando vos estás jugando al ajedrez... Nosotros vivimos en un país federal. ¿Cómo se maneja la distribución? Hay una cierta autonomía, hay una cierta independencia, hay como ciertas... Como ciertas alcaldías. No, 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 no. Cristina tiene que hacer un montón de cosas porque es la presidenta. Lo que a mí me enoja es que me están cagando. Y me cagan jugando para derecha. Me enoja que me caguen jugando para derecha. Otra vez le regalaron la capia a Macri. Otra vez la provincia la recuestan... Otra vez la provincia la recuestan en caudillos que son los que giran a derecha después. Porque son los que se van y vuelven.